Yo no vivo de mujeres, no vivo libre, hay maneras Yo no voy a instalar, no vivo libre, hay maneras Así hubo, mi alma, así hubo, mi sabiduría Pero busco, mi mamá, y me defiendo, mi mamá Yo me la busco, mi mamá, y me defiendo, mi mamá Yo me la busco, mi mamá, y me defiendo, mi mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!